Bueno, Lucía, vamos a cambiar de tono la información, porque vamos a estar totalmente contentos. Ya, cambió mi rumbo. Muy bien, música de amor, por favor, DJ. Muchas gracias, por favor, Luisito. ¿Está listo? Ahí está. Hola, hola, hola. Ponte a cariño a los dos. Buenos días, cariño. Quiero regalarte todo este presente, ¿te acuerdas que te prometí? Oye, qué linda, y con mi ropa. Ahí me la pongo. Yo sé que te va a quedar bonito. Ahí está, ¿no? El regio, el color, fuchsia. Qué lindo. Es un fuchsia precioso. Sí, la verdad, agradecerle a mi tía Sonia que estuvimos trabajando toda la madurada para dar los pedidos, y lo he hecho con mucho cariño para ti, Karencita. Ven por acá, Luisito, para que estés al centro. Bueno, algo está pasando en la vida de ustedes, para bien y para mal. ¿Por qué? Porque ustedes aún siguen casados. Sí, somos casados. Yo traje los documentos para poderlos lograr hacer hoy, en vivo, en directo, pero con el respeto de mi público, tú y yo, Luis, tú y yo, Karen, de la misma señora Rubí, lo siento. No, 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 lo rompió. No quiero, no me voy a divorciar, Karen. No quiero. Bueno, ¿por qué rompió los papeles? Nos los cuenta, atrás del corte. ¿Cómo les quiere dar el...